¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Control y Pase. Hoy hablaremos de Venezuela Sub-20. Venezuela hace historia en el fútbol mundial, en el fútbol de esa categoría Sub-20 y clasificó a la final que se jugará este domingo a las 5 de la mañana hora peruana. Venezuela empató 1-1 con el conjunto de Uruguay y por penales clasificó a la gran final donde enfrentará al conjunto inglés que derrotó 3-1 a Italia. Gran trabajo de Rafael Doudamel, quien también trabajó en la selección Sub-17 y que lleva ya 4 meses de manera consecutiva con este grupo trabajando este mundial. Gran mérito del ex arquero de la selección Pinotinto. Tiene futbolistas para mucho futuro. Atención. Tiene a Hurtado, también tiene a Sosa, jugadores que actualmente tienen 17 años. Obviamente también Peñaranda, Peña, jugadores con muy buen nivel también como el arquero Fariñes y además lo que hace Herrera en la mitad de la cancha. Futbolistas de gran nivel. Venezuela tiene jugadores para 10 o 12 años más y seguramente pondrá más difícil la clasificación al próximo mundial. Va a ser un equipo que sobre todo el local pelee y mucho. Gran mérito y gran trabajo de Rafael Doudamel. Hay jugadores para el futuro en el conjunto venezolano. Un saludo para toda la gente en Venezuela que vive en nuestro país, orgullosos de los chamos de Venezuela. Bueno, este fue el video del día de hoy. Si te gustó, dale like y comparte. Recuerda, estamos en redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Instagram como Vistosa Noticias y en Twitter como ArrobaExitosaP. Gracias.